Yo sentía que el mundo y sobre todo mi familia estarían mejor sin mí. Obviamente con el tiempo he sido consciente de que esto no es así, que mi familia está mejor conmigo, yo con ellos, pero en ese momento lo sientes así y no eres capaz de verlo de otra manera. Ese dolor se acaba convirtiendo en algo físico. No es solo mental, es llegar a ser físico y necesitas quitarte ese dolor y la única manera que encuentras para quitar el dolor es quitándote del medio. La discapacidad física no limita tanto como una discapacidad mental. Tenemos la sensación de que una física limita, porque al final es muy visual que voy en silla de ruedas, que no puedo caminar, que no puedo subir escaleras, que no me puedo poner de pie y coger algo alto, pero una discapacidad mental o un trastorno mental es mucho más limitante al final. Un trastorno mental te puede llevar a no salir de casa, a no ser capaz de tener un entorno social, a quererte quitar de en medio. Y esto al final es mucho más limitante y mucho más duro de llevar. Mi recuperación se basa en tres pilares muy importantes. Uno es el primero que entra en juego es el deporte, luego entra en juego el trabajo y por último el tener mi familia. Yo ya tenía claro que quería ser madre, lo tengo claro desde que tengo 18 años, que era uno de mis sueños. Y ya me había planteado incluso el ser madre soltera y se cruza mi marido por el medio, queriendo ser padre también. Así que nació nuestra hija, nuestro tesoro, que es Marina. Y ahí, justamente cuando nace Marina, también Marina me da una paz y una estabilidad que hace también que yo sea capaz de también asumir más responsabilidades y llevar la dirección del centro de la fundación, el centro más grande, con 260 personas a mi cargo. Pero yo creo que sin Marina no hubiera sido capaz de hacerlo. Antes de ser madre, o sea, simplemente cuando pensaba en que quería ser madre no tenía ningún miedo. Era súper consciente y tenía clarísimo que lo iba a hacer bien. El problema es cuando me quedo embarazada. Que entonces ahí es como, wow, ahora es verdad y ahora qué. He conseguido ser madre en un momento en el que estoy muy estable y muy controlada, que me conozco mucho, he aprendido a conocerme mucho y no tengo miedo de cómo, de que el trastorno mental pueda influenciar en cómo yo soy madre. Sé que soy una buena madre, sé que le doy todo por mi hija y en el fondo también sé que todo lo que yo he vivido me va a ayudar a no repetir errores con mi hija, que haré otros, lo tengo claro, pero esos no los voy a hacer. Y el miedo que tengo es eso, el qué pensará mi hija cuando sepa por todo lo que he vivido, el cómo lo vivirán. Yo ahora mismo me siento feliz, me siento plena, me siento que tengo todo lo que quiero, que no necesito nada más de lo que tengo. Y es una sensación de plenitud, de paz, felicidad. Y reconozco que si hace 21 años me hubieran dicho que llevaría la vida que llevo ahora, no me lo creería. Sería incapaz de creérmelo. Pero por eso digo que si volviera atrás, volvería a repetir todo lo que he vivido. Porque todo lo que he vivido me ha llevado a la persona que soy ahora.